Hola queridos niños que están en su casa, ahora vamos a cantar una canción muy, como dijo la vaca, muy conocida por ustedes, que es la canción de los changos, de los monos, como se dice en distintos países. La voy a cantar con estos estudiantes de la Escuela de Tiempo Libre y Recreación. ¿Así se dice? Muy bien, perfecto. Entonces, buscamos en el libro que estaba en la página 52, ustedes también en su casa preparados, tomen cualquier libro que encuentren por ahí y buscan, página 52, tiene que estar esta canción. No importa el libro que sea que tengan en su casa, inténtenlo y verán si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Entonces, preparados, es así, ensayo, ¿no? Cantamos una vez ensayado, vamos, bien fuerte ustedes, cobardes. Como dijo en el coro de gallos, echen el gallo. Entonces, dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! Nada más que esa parte del ja, ja, ja tiene que ser súper serio, pierde el que se ríe. ¡Viva la alegría! Y bien que yo les dije, pónganle onda cuando lo canten, entonces ellos hacen así como si estuvieran yendo en autobús por la sierra. Entonces, vamos. preparados una, dos una, dos un, dos, tres, cuatro dicen que los changos no usan sombreros porque no se oye más fuerte más fuerte, más fuerte, más fuerte, por favor más fuerte, uno, dos un, dos, tres, cuatro dicen que los changos no usan sombreros porque los changos chicos se tiran de los pelos que bien, que bien que me viene que bien que me va viva la alegría exacto ¿cómo? dicen que los changos no usan sasa chica porque los changos chicos la traen de vacinica que bien que me viene que bien que me va viva la alegría corbatas ёjaja y dicen que los changos no usan corbatas porque los changos chicos se latan en las patas ¿cómo? que bien que me viene que bien que me va viva la alegría Pijama Pijama Los changos no usan pijama Porque los changos chicos Se hacen pipí en la cama Qué bien que me viene Qué bien que me va Viva la alegría Pelo Pelo, pelo, pelo Y dicen que los changos no comen dulce de membrillo Porque los changos chicos no usan calzoncillos Qué bien que me viene, qué bien que me va ¡Viva la alegría! Y ahora viene la parte más difícil Y dicen que los changos no usan calzoncillos Porque los changos chicos de ojos horribles bañados en salsa de catsup Como veo cachup por acá Los dejan amarillos Qué bien que me viene, qué bien que me va ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pelo, pelo, pelo, pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo, pelo, pelo, pelo! ¡Ja, ja, ja! Y dice que los changos que no usan más sombreros Que porque los changos chicos que se tinan de los pelos Sí que dice que los changos No usan taza chicas que porque los changos Que la traen de vacinica Y que dice que los changos No usan más corbata que porque los changos Que se latan en la pata Sí que dice que los changos No usan más pijama que porque los changos chicos Que se hace pipí en la cama Y que dice que los changos No comen de membrillo que porque los changos chicos Que no usan calzoncillos Y dice que los changos No usan calzoncillos que porque los changos chicos que lo dejan amarillo. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Dónde están? ¿Dónde están, niños? ¿Dónde están? Un saludo a todos los changos, monos, piojos que están en su casa. Un, dos, tres. ¡Hasta luego!